Cuando tú pones la palabra, vives la palabra, entonces tú, ¿verdad? Estás, aleluya, controlando tu destino. Amén, ¿me estás entendiendo? Bendito sea el Señor, entonces, no nomás hay que venir y, ¿verdad? Y oír, ¿no? La fe viene por el oír, sí, pero tenemos la sabiduría, mira, de la palabra y lo que tú haces con ella, ¿verdad? Esta sabiduría determina si tú vives arriba o abajo, si tú vives en victoria o derrota. Lo que tú sabes de la palabra, hermano, quiere decir mucho, ¿verdad? Aleluya, quiere decir mucho cómo tú vas a vivir.